Miren, hace un rato estaba leyendo una nota de proceso donde publicaron la información que tomaron de este portal RULAC.org. ¿De qué trata esto? Bueno, ellos son una página que se dedica a, dicen de manera imparcial, a clasificar y a dar orientación sobre temas de derechos humanos en conflictos armados en todo el mundo. Y me llamó mucho la atención porque ellos dicen que el derecho internacional humanitario, como ustedes lo están leyendo, se aplica a la confrontación armada entre México y el cártel Jalisco Nueva Generación. En México ha habido violencia armada entre el gobierno y varios cárteles. Ustedes opinen, a mí me parece algo bastante, no sé, bastante loco. En México ha habido violencia armada entre el gobierno y varios cárteles, así como entre tales cárteles en las últimas décadas. En este contexto, nuestro portal en línea sobre el Estado de Derecho en conflictos armados concluye que México y el cártel Jalisco Nueva Generación son parte de un conflicto armado no internacional. La clasificación como un conflicto armado no internacional activada por el nivel de violencia armada y el grado de organización del cártel Jalisco Nueva Generación. Se utilizan dos criterios para evaluar si una situación de violencia armada equivale a un conflicto armado no internacional, según el derecho internacional humanitario. El nivel de violencia armada debe alcanzar un cierto grado de intensidad que vaya más allá de las perturbaciones y tensiones internas y al menos un lado para el conflicto debe ser un grupo armado no estatal que exhiba un cierto nivel de organización. Vean dónde ponen al cártel Jalisco. Con respecto a las confrontaciones armadas entre las Fuerzas Armadas Mexicanas y el cártel Jalisco Nueva Generación, consideramos que se cumplen ambos criterios y por lo tanto el derecho internacional humanitario y de los conflictos armados no internacionales se aplica, además del derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, aunque otros cárteles han participado en enfrentamientos armados entre sí y contra el gobierno, son grupos armados que no cumplen con el requisito de la organización y por lo tanto no son parte de un conflicto armado no internacional en México. Fuerte aumento de la violencia armada con el cártel Jalisco En los últimos años, México ha seguido la estrategia llamada Kingpin, mediante la cual ha arrestado o asesinado a los líderes de los principales cárteles de la droga que operan en el país. Si bien esto ha contribuido a detener las actividades de varios miembros notorios de las organizaciones criminales, también ha conducido a una fragmentación del panorama criminal mexicano. En este contexto, han surgido varios cárteles relativamente pequeños y extremadamente violentos que han planteado desafíos sin precedentes para el gobierno con niveles de violencia cada vez mayores y dramáticos. El cártel Jalisco Nueva Generación es un claro ejemplo de una organización criminal que surgió como resultado de la estrategia de pivote mencionada anteriormente. Fue creado en 2010 tras la muerte del exlíder del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, Nacho Coronel, asesinado por las fuerzas de seguridad mexicanas. El vacío de poder causado por la muerte de Nacho Coronel desencadenó una lucha interna que condujo a la creación del cártel Jalisco Nueva Generación. En respuesta al fuerte y dramático aumento de la violencia y confrontación armada entre el gobierno y el cártel Jalisco, el gobierno mexicano aprobó en diciembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior que autoriza el despliegue del personal del Ejército y la Marina para combatir los riesgos de seguridad nacional, un cártel bien organizado que cumple con el umbral de la organización. A pesar de la escasez de información con respecto a la estructura interna del cártel Jalisco Nueva Generación, varios factores, incluida su capacidad para comprar y fabricar armas, para organizar y llevar a cabo operaciones militares y su control de algunas partes del territorio mexicano, nos llevaron a concluir que el cártel cumple con los requisitos de la organización, o sea, de ser una organización que está llevando a cabo una confrontación armada, no de carácter no internacional, están colocando al cártel Jalisco a nivel de un ejército, lo notan, porque existen las confrontaciones armadas internacionales, pero esta es no internacional porque ocurre dentro del país y sin embargo, en las anteriores, en los conflictos armados internacionales, son ejército contra ejército. Esta página, RULAC, entonces le está otorgando, según sus criterios, al cártel Jalisco un nivel de organización tal que se puede comparar con un ejército que sostiene un nivel de conflicto de tal magnitud con otro ejército, el ejército mexicano. Es muy fuerte, bastante fuerte, es una clasificación que yo ni siquiera conocía, me parece que esto no se le había otorgado a ningún cártel en México, los están comparando con un ejército. ¿Qué opinan ustedes de esto?